¡Hola! Estás en Top Mundo. Hoy vas a conocer una mochila futurista con la que tendrás un helicóptero en tu espalda, unas gafas inteligentes con realidad aumentada y hasta una batería infinita que se carga con wifi y no se agota nunca. Todo eso y mucho más en un nuevo video de inventos tecnológicos que están a un nuevo nivel. Sin más, ¡empecemos! Sensei Iniciamos con una lámpara de ambiente inteligente que crea el ambiente perfecto en cualquier habitación utilizando un espectro completo de colores suaves y música relajante para dormir, estudiar, meditar o descansar. Se conecta sin problemas a Amazon Alexa o Google Home. A través de la aplicación o comandos de voz se pueden controlar alarmas, configurar modos o cambiar entre luces ambientales preestablecidas u obtener información de asistentes inteligentes. Sensei está equipada con iluminación RGB que se puede programar con múltiples efectos de iluminación, brillo diferente y combinaciones de colores casi infinitas. Puede sincronizarse con música, reproducir sonidos relajantes y proporciona una suave alarma de despertador. Además de la iluminación ambiental programable, Sensei tiene una pantalla grande que muestra información esencial como la hora y el clima, junto con una práctica plataforma de carga inalámbrica para que los teléfonos inteligentes estén siempre listos para el día que viene. Preordena la tuya por 139 dólares. B-Fan Durante el verano es cuando los termómetros no bajan de 30 grados ni en la madrugada e intentar dormir en la cama puede convertirse en una tortura. En esos casos puede resultarte útil B-Fan, el ventilador para refrescar la cama en las noches de verano. Su teoría es muy fácil de entender. Se coloca entre las dos sábanas que normalmente usamos, la que ponemos encima del colchón y con la que nos tapamos, y emite una corriente de aire fresco que extrae calor corporal que se acumula en la cama y lo saca fuera a través de la almohada. Aunque depende de donde pongamos el ventilador, pues también puede colocarse en un lateral. Es muy silencioso y resulta muy sencillo de instalar, ya que el ventilador es extensible para colocarlo sobre el colchón a diferentes alturas. B-Fan tiene un costo de 184 dólares. ¡Hey! ¿Ya le diste like y te suscribiste? ¿Qué estás esperando? Y si quieres recibir un saludo solo tienes que especificarlo en los comentarios. ¿Ya lo hiciste? ¡Continuemos! Polaroid Go Polaroid presenta al nuevo miembro recién llegado a la familia, la cámara analógica instantánea más pequeña del mundo. Diseñada como un accesorio para convertirse en tu compañera creativa perfecta y llevarla contigo vayas donde vayas. Disponible en color blanco clásico, la cámara Polaroid Go se apoya en la icónica estética del diseño de Polaroid, dando paso a un nuevo formato de cámaras instantáneas para las nuevas generaciones. La Polaroid Go también incluye algunas novedades como un espejo selfie, un autodisparador, una batería de mayor duración, un flash dinámico, doble exposición y accesorios de viaje, para crear a lo grande, pero en un formato más pequeño. Su precio, 120 dólares. En Real Light Estas gafas con realidad aumentada tienen el diseño similar al de unas tradicionales, las cuales son universales a excepción de las plaquetas. Estas se pueden intercambiar en función del tabique nasal del usuario que las lleva puestas, por lo que tendrás que elegir las tuyas antes de usarlas. Este modelo cuenta en su hardware con dos cámaras frontales, micrófono y altavoces para que puedas tener una experiencia más inmersiva y completa. Pero las Unreal Light no funcionan solas, para ello necesitarás conectarlas a un móvil. La otra cosa que necesitas es Nebula, una aplicación con la que podrás usar el terminal y las gafas de forma conjunta. Con todo esto y con internet, tendrás todo lo que necesitas para disfrutar de la realidad aumentada cuando y como quieras. Están disponibles por un precio de 16 dólares al mes durante 36 meses. Huawei Watch 3 Huawei ha renovado su gama de relojes inteligentes con los nuevos Watch 3 y Watch 3 Pro, dos modelos que llegan con el sistema operativo Harmony OS 2 y conectividad 4G que permite usarlo de forma totalmente independiente del teléfono, algo siempre interesante. Ambos poseen una pantalla AMOLED de 1.43 pulgadas, ofrecen 2 GB de RAM y 16 GB de almacenamiento interno. Equipan el procesador Kirin Hi-6262 y disponen de sensores para el ritmo cardíaco, la temperatura, estrés, registran la actividad, sueño, ofrecen seguimiento deportivo, GPS y no pierden de vista el Wi-Fi o el Bluetooth, además de altavoz y micrófono. Las mayores diferencias entre el Huawei Watch 3 y el Huawei Watch 3 Pro se fundamentan en los acabados. El Pro es más elegante, dispone de mayor categoría en los materiales y su estilo es más clásico. También se ve acompañado por versiones de mayor nivel, sobre todo por el uso de correas de metal y de cuero. Su precio inicia en los 349 dólares. Ossia Cota Forever Se trata de una batería que no se agota nunca. No hay trampa ni cartón. La batería es real. ¿Cómo funciona? La batería infinita de Ossia se recarga a través de las ondas de radio dentro de la frecuencia utilizada por el Wi-Fi. Un transmisor Cota situado en el techo y formado por docenas de pequeñas antenas de radiofrecuencia emiten una onda de radio concentrada. Esta onda llega a un receptor que puede tener forma de pila AA. En el caso del móvil, la batería sería sustituida por un chip receptor que también dispone de pequeñas antenas de radiofrecuencia y que podría colocarse en la propia funda del smartphone. Como el transmisor está emitiendo ondas de radio de forma continua, desde el techo, las baterías receptoras se recargan constantemente y no se agotan nunca. En principio, la idea de Cota Forever es buena. Solo falta el apoyo de grandes empresas que permitan su implementación en móviles, portátiles, televisores y otros dispositivos y que su precio no sea muy alto. Xbox Mini Fresh Los fabricantes de consolas saben mucho sobre refrigeración. Hace unos meses, Xbox lo demostró con un refrigerador especial que regaló a algunos influencers. El diseño del mismo era el de una Xbox Series X y la gente se volvió loca con la idea. Tal fue la reacción del público que Xbox ha decidido lanzarlo al mercado. Se trata de la Xbox Mini Fresh, una versión menor de la original, que usa la tecnología de enfriamiento de Xbox, una tecnología que ha evolucionado mucho durante los últimos años. Como ves en el video, la nevera solo aparece abriéndose lentamente mientras se destacan los colores verdes y la marca de la Xbox. Lo que está claro es que no se tratará solo de un juguete más para los fans, se trata de una nevera con mucha tecnología dentro, seguramente una tendencia que veremos con frecuencia en el futuro. Scotsman Llega el turno para un patinete eléctrico que está creado sobre una base completa de fibra de carbono. No obstante, lo más llamativo de esta apuesta radica en la utilización de la impresora 3D. Curiosamente, al contrario de lo que ocurre con la gran mayoría de patinetes eléctricos, este modelo dispone de tracción total, ya que hay dos unidades motoras, las cuales están situadas en cada una de las ruedas. La velocidad máxima es superior a 70 kilómetros por hora. La batería nos durará por unos 112 kilómetros, mientras que la función Find Me Score permitirá al usuario saber en todo momento la localización GPS de su unidad. Cuenta con una cámara que permite grabar los últimos desplazamientos. Todo ello, así como otras aplicaciones prácticas, serán controladas a través de una pantalla la cual está situada en el propio manillar. Y bien, ¿cuál es su precio para el público? Entre los $1,399 y $1,999 dólares. Copter Pack Está claro que el cielo es el límite para muchas compañías de transporte, y esta idea plantea el uso de un sistema de dos rotores gigantes que son capaces de elevar a una persona en el aire a una altura de 90 centímetros. Dependerá de la estatura y peso de la persona, pero de momento, las pruebas muestran que es un sistema sencillo de usar y muy fiable. Cada vez vemos más proyectos que ayudan a las personas a que se puedan mover con soltura por otros medios que no sean terrestres. Copter Pack es un claro ejemplo, pero tiene un problema que acusan todos los dispositivos que tienen batería, y este es, efectivamente, las baterías. Ya sabemos que un dron apenas puede volar unos minutos en el aire, por lo que cabe considerar si se trata de un transporte de corta distancia o necesita algo más de autonomía. Maker El interés en los aviones de cero emisiones que despegan y aterrizan como helicópteros, pero vuelan como aviones, está creciendo exponencialmente. Las empresas aeroespaciales buscan nuevos mercados, y necesitan modificar su industria con vehículos que funcionen con baterías. Maker es una buena opción. Estos taxis pueden volar a 240 kilómetros por hora y tienen autonomía de 100 kilómetros. El precio que pagaría un pasajero es de unos 3 dólares por kilómetro. Eso quiere decir que un pasajero pagaría unos 50 dólares para ir del aeropuerto internacional John F. Kennedy a Manhattan, aunque solo tardaría unos 5 minutos, no los 60 minutos como mínimo que tardaría en un coche. Archer espera el lanzamiento comercial de Maker en 2024. Hemos llegado al final de este video, si te ha gustado apóyanos con un me gusta y no olvides suscribirte si aún no lo has hecho. Nos vemos en el próximo video.